2, 3, y ya va. Soy de mi pobre, soy de un borracho, pero jamás te voy a darme mi cariño. Podrás dejarme llamar a otro, pero tendrás muchas estiras tu camino. Seré mi pobre, seré un borracho, pero mi vida no la cambio por cualquiera. Si no regalo, tampoco pido, pa' mi mi vida y no me importa la exagerad. Mejor te aguantas si tienes ganas de convertir en un juguete nuestro amor. Porque te juro que aunque sea el último que haga, si me lo haces me lo apagas, ya lo sabes, corazón. Mejor te aguantas si tienes ganas de convertir en un juguete nuestro amor. Porque te juro que aunque sea el último que haga, si me lo haces me lo apagas, ya lo sabes, corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!